Estamos desde el INAI, el Pleno, que somos un órgano colegiado y que estamos obviamente viviendo una colegialidad muy unida, muy cohesionada, como lo comentamos en un comunicado de prensa que emitimos justo el pasado lunes, que cuando el presidente de la República posiciona en su primera conferencia mañanera el tema de la transparencia, realmente le está dando el valor y la importancia a la propia política de transparencia como una política para combatir la corrupción, pero también para fortalecer el derecho de acceso a la información. Por supuesto que nosotros como órgano colegiado, como Pleno, respetamos las declaraciones. Sin embargo, es preciso mencionar a ti y a toda tu audiencia que existe una estrecha relación de colaboración y de trabajo con el Poder Ejecutivo, particularmente con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación y en general con toda la Administración Pública Federal, por supuesto, y también con los otros poderes, con los otros poderes sobre los cuales como instituto tenemos competencia sobre los organismos constitucionales autónomos, partidos políticos y cualquier sindicato que reciben y ejercen recursos públicos. Entonces nosotros también estamos, por supuesto, dispuestos obviamente a dialogar para cómo mejoramos, la labor y sustantiva que realizamos, que es defender dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Todo lo que abone a ensanchar estos derechos que son del beneficio colectivo para las mexicanas y los mexicanos y que se apropien de esos derechos para que mejoren su calidad de vida a través del ejercicio del derecho o que tutelen y protejan su privacidad, por supuesto que el INAI estará siempre colaborando con las autoridades y por supuesto con el titular del Poder Ejecutivo. Hablamos hace un momento de acercamientos con la autoridad. ¿Han tenido algún contacto, interlocución con el gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, nosotros como tenemos a la luz de la ley general de transparencia, la promulgación de la ley general de transparencia en 2015, derivado de la reforma constitucional del 2014, se ensanchó el campo de acción del Instituto Nacional de Transparencia y pasamos solamente de ser reguladores de la Administración Pública Federal a regular prácticamente a todas las autoridades y entes públicos. Por eso me refería a los otros dos poderes, a partidos políticos, a organismos autónomos, sindicatos y personas físicas y móviles que reciban recursos públicos. Y dentro de las funciones del Instituto está justamente el acompañamiento para vigilar y velar por el cumplimiento de la ley que mandatamos, que es la ley de transparencia y la ley de acceso a la información. De ahí pues que mantenemos una estrecha relación con todos los sujetos obligados por sectores a la Administración Pública Federal, a los otros poderes, legislativo, judicial, partidos políticos, órganos constitucionales, autónomos. Eso lo mantenemos de manera perfecta, constante, a través de nuestro equipo y nuestro cuerpo técnico que colaboran para el propio Instituto. Pues Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, te agradecemos mucho estos minutos. Buenas noches. Muchas gracias, Darío. Igualmente, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.